Amigos de OPEX Latino, estoy acá desde el Hotel Royal York de la Ciudad de Toronto. Quisiera invitarles a nuestra próxima entrevista con la periodista Osmari Hernández, reportera y corresponsal de CNN en Español en Venezuela, quien estará compartiendo con nosotros interesantes experiencias, interesantes comentarios en relación a su talento en el área comunicacional. No se pierdan esa entrevista. Los espero, amigos de OPEX Latino.